¡Suscríbete al canal! No, no mucho. Bueno, la verdad no sé si valga la pena decírtelo. ¿Qué es de que se trata? Pues hace rato en la tarde alguien llamó preguntando por ti. Pero lo quiso dar su nombre. Era una mujer, Diego. ¿Me permites? Sí. Le recogociste la voz. No. Era ella. La verdad no sé decirte, Diego. Luego te llamo. ¿Qué haces, bonita? Voy a desempacar. Ni modo que deje la ropa en la maleta, mi amor. No, no pierdas el tiempo. Nos vamos a regresar a la hacienda. ¿Cómo? Si nos apuramos, alcanzamos el último vuelo. Sí, señorita, buenas noches. Sí, espero. Pero pensé que nos íbamos a quedar a la junta. No, mejor nos vamos. No quiero verle las caras, no quiero ni preguntas ni cuestionamientos. Ni tampoco quiero que sepan que estuve aquí, no me da la gana. Sí, señorita. Quiero reservar dos boletos, por favor. Ah. Claro que sí. Es que... Puse tanta prisa. Te he descansado, mi amor. Quiero descansar en la hacienda, mi amor. Mira, aquí está ya. Mira, esta es la proyección financiera para los próximos cuatro meses. Toda esta información, cuando tú pulsas F4... ¿Cuál? F4. Se convierte en cuadros sin ópticos y gráficas. Jolito, debe de haber falta cargar todo lo del café, ¿verdad? Llevo sentado frente a esta máquina desde el viernes. He hecho el trabajo de dos meses en dos días. Tengo que dormir. Pues es que a partir de mañana vas a tener toda la semana entera para dormir. Ay, señora, gracias a Dios que ya llegó. ¿Cómo le va, Leonor? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo está? Bien, señor. ¿Usted? Bien, gracias. Bienvenida, señora. Gracias, Aurelio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Les preparo algo de cenar? No, gracias. Comimos algo en el avión. Bueno, con permiso propio. Me voy a dar un baño. Yo tengo que hacer una llamada. ¿Vuelve a llamar? No, Diego. Tú has hablado muchas veces con ella, no le reconociste la voz. Lo que pasa es que habló un poquito y luego lo colgó. Bueno. No te preocupes. No te preocupes. Es que no tuve tiempo de avisarles. Sí, estoy en la hacienda. Regresé con Diego. Papi, hazme un favor. Rompe los papeles que te firmé. Dale las gracias al abogado y haz lo que tengas que hacer porque ya no va a haber divorcio. ¿Cómo? A ver, repíteme eso, por favor. No va a haber divorcio. Yo estoy de regreso en la hacienda. ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? Mira, Diego fue por mí allá al departamento, me pidió perdón, me dijo que me necesitaba y que volviera con él. Ay, no, qué locura. Mira, hubieras aprovechado para que se quedara en la ciudad. No, es que Diego no quiere ver a su familia. Pues me alegro muchísimo por ti, ¿eh? Yo sabía que lo ibas a lograr. Ahora lo tienes en tus manos. Va a ser mucho más fácil convencerlo para que salgan de la hacienda. Diego ya aceptó que no puede vivir sin mí y eso me da muchísimas ventajas. Es maravilloso, Bárbara. Estoy feliz. Pues me alegro por ellos. Es una buena noticia para todos. Ya se reconciliaron y ya regresaron a la hacienda. Ya solo falta que nos reconciliemos tú y yo para que la familia esté tranquila. Ya vete a dormir, ¿sí? Mi amor. Mi vida. El bebé está angustiado. Piensa que su papito ya no lo quiere. Mira, mira, siente. Ve cómo está inquieta. ¿No me vas a decir nada? Perdóname, mi vida. No sé por qué te amo. No puedo estar sin ti. No. ¿Te extrañaste? Por eso te fui a buscar. Con eso me conformo. No. 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 Viejo, no quiero sufrirme nunca de ti Granice, por favor No puedo Perdóname, perdóname, no puedo No te preocupes, está bien Algún día Algún día Contesta ¿Qué pasó? ¿Ya llegó Elena? No contesta al licenciado No, pues ya debería estar aquí Es muy raro, ya siempre ha sido muy puntual ¿Y Hernández? Sí, él ya está en su oficina Necesito el expediente completo de Elena Olivares Sí, señor Aquí está ¿Tiene la dirección? Sí, señor, tiene todos sus datos Hay que localizarla de inmediato Está bien ¿Sí, ya? Disculpe, licenciado ¿Qué? ¿Pasa algo? Ojalá que no Bueno, ¿qué te falta mucho o qué? Tenemos que checar que corre programa Y que todas las funciones estén activas Bueno, ¿y no hay manera de hacerlo más rápido? No, no Porque si algo fue en la presentación Todo el trabajo se va por el caño Ten paciencia aquí Para que se cargue todo Sí, paciencia, ¿no? Pero mira la hora que es Ya va a empezar la junta y me van a correr De verdad A mí me van a correr Hola, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¡Marajo! ¡Jorge! Tú no tenías ningún derecho a darle esos libros a Elena Olivares Esa es información confidencial mía Sí, sí, sí Ella me pidió autorización para estudiar la información Yo la vi muy interesada en buscar la manera de ayudarte en tu trabajo No vi mayor problema en que quisiera hacerlo Abogado Es que no aparece Y Bárbara ya se encargó de ponerme en contra a toda la familia Sí, 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 sí Ya me imagino el motivo Primera, Jorge Tú en esta oficina En esta empresa Y en ningún lado donde yo esté ¡Gritas! ¡No te lo imagines! ¡Esto es una realidad!